Tendremos un día de eventos inesperados Y siento mucha molestia y mañana me van a revisar Alpha perderá a uno de sus jugadores Las malas noticias caerán como balde de agua fría Tendrán ahí dos castigos Bienvenidos a todos, les haré un corto resumen del capítulo anterior y seguiremos con el avance para el capítulo 67 del desafío después 2023 Rapelo quedó tan asombrado con el beso entre Mai y Yulike empezó el día hablando de eso Kabun, algo de sus movimientos de boxeo tanto para ataque como para defensa enseña a sus compañeros Sifuentes habla con la flaca planeando a quien van a sentenciar cuando gane la competencia y su primera opción es Mai y la segunda Sara Por su parte Guajira le parece muy cobarde de parte de las mujeres de Alpha no sentenciar a Sara Para cuando llegue la semifinal enfrentarse a Sara y sacarla fácilmente A Sara le toca competir pero se pegó una llorada porque se siente culpable por comer mucho y no entrenar para nada Y después comienza a reírse como loca La prueba empezó y empezó ganando Alpha Pero Beta le cogió el tiro al juego y la alcanzó y superó y ganó a Alpha Y se ganaron 20 millones de pesos y sentenciaron a Sensei André a hacer una felicita a Sara y Escudero pues ellos fueron los que más puntos anotaron a favor de Beta Incluso los de Alpha quedaron con la boca abierta porque ellos vencieron a Cabo Nia a Sifuentes con facilidad Mientras Jan se queda callado Guajira si no lo hace y le reclama a Rapelo porque no está jugando en las competencias como lo hacía en Alpha Y según él porque está cansado su rodilla le molesta y porque le hace falta su familia Ahora seguimos con el adelanto para el capítulo 67 del desafío de Vox 2023 El avance empieza haciendo énfasis en una lluvia que parece el diluvio universal Alpha duras penas estaba empezando a levantar cabeza cuando ya se la comienzan a bajar de nuevo Pues Kaboom manifiesta una molestia en alguna parte del cuerpo y será revisado por personal médico Y a eso se le suma que Andréa Serna dice que Alpha pierde a uno de sus competidores Los castigos son alzar cosas pesadas o quitarle el 100% del dinero al contrincante Parece que quieren insistir en el castigo de quitarle el 100% del dinero al contrincante Y no van a quedar contentos hasta que se lo quite Algo completamente injusto Ya en la competencia se ve aleja que sigue sin entrenar y sigue teniendo la misma falla de las competencias pasadas Y se cae de la cuerda de nuevo Yuli por su parte no apuntó bien sus pies y se dio duro en su pierna al punto que la media se unta de sangre Y queda tan herida que no puede continuar compitiendo